Tus besos, por tu grata sorpresa, a tus bellos besos, eres tu mi alegría, pido que no me fallas, que nunca te fallas, y que nunca te olvides, que soy yo quien te amo, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte, el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte, el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. ¡Bien! 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 ¡Bien, choc! ¡Bien! y a mi lado despiertes y me voy a darme tanto ay como me atesalta que soy yo quien te espera que soy yo quien te llora que soy yo quien te anhela los minutos y horas por besarte dormirme en tu boca tu muero por decirte que tu se equivoca tu muero por besarte dormirme en tu boca tu muero por decirte que tu se equivoca que se equivoca que se equivoca que se equivoca tu muero por besarte que se equivoca que se equivoca tu muero por besarte que tu muero por decirte ¡Fuerte la bulla para la Cati Vázquez!